Ni que se entra de atención ¿Cómo puedo asimilar que estés tú y ya no estoy dentro de mi corazón? Me haré pasar por un hombre normal Que pueda estar sin ti, que no se sienta mal Y voy a sonreír para que pase a desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo llorar Y voy a sonreír para que pase a desapercibida mi tristeza ¡Ay, amor! ¡Puro universal, sí, señor! ¿Qué le digo a la ciudad? ¿Cómo puedo asimilar que estés tú y ya no estoy dentro de mi corazón? Me haré pasar por un hombre normal Que pueda estar sin ti, que no se sienta mal Y voy a sonreír para que pase a desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase a desapercibida mi tristeza Que pueda estar sin ti, que no se sienta mal Pues bien, todo día No ll Ciao